Para abajo de energía y nos metemos en otros mundos. Amanecer. ¿Qué pasa? ¿Que siempre lo hacéis así? Un poco de caricia. 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 Pero ayer, ayer, dejando la rima se pueda troncer Pero sin ti, ayer, ayer, sonreí Llorado del corazón, cuando me sé Saltarle como en ruedas, y ayer, ayer, ayer Ayer, 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 ayer Que cuando cae el sol, un día distinto al que ayer nos dejó Otro color, otra oportunidad, recordando que el mañana es mejor Vive, cada momento como único en tu vida Vive, cada lágrima se puede aprender Que cuando cae el sol, un sol, un sol, un sol, un sol Amore, y ayer, ayer, sonreí Llorado del corazón Amore, y ayer, salgando en ruedas, y ayer, 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 ayer. Aguárese, sonreír, llorar mi corazón Aguárese, saldrá de tu estrope, con tu corazón, con tu corazón, con tu corazón, con tu corazón, con tu corazón Aguárese, sonreír, llorar mi 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 corazón